Tú no estás ciego, pero ellos quieren que lo seas. Tú no estás confundido ni jodido, pero ellos quieren que lo creas. Que vivas con miedo, enfermo, ignorante, es todo palofascistas. Así es como te amansan, te anulan noche y día. Así es como esos maleantes te apiñan sus fechorías. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy. Grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón, del fascista y el ladrón. Aviva el seso pana, aplícate recuerda al 15 de noviembre de 1922. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy. Grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado, para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Bienvenidas compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Ilando Pino. Tenemos ahora el gusto de presentarles a dos dirigentes sindicales de larga trayectoria en el país, a Patricio Tenesaca, hasta recientemente presidente de Enlace de la Red de Trabajadores de la Energía Eléctrica del Ecuador, y a Jorge Cáceres, coordinador del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano. Bienvenido compañeros, ¿cómo están? Gracias, qué gusto. A las órdenes. Bueno, miren, estamos a la limón ahora con dos representantes de los movimientos sociales que han venido defendiendo desde el interés nacional los recursos naturales y sobre todo los recursos energéticos del país, frente a una muy intensa ofensiva que se ha venido dando desde fuerzas internas y externas con la directa participación de las embajadas en los gobiernos de Moreno y de Lazo. Pongamos un poquito de antecedentes respecto a eso. ¿Qué te parece si empiezas tú, Patricio? ¿Cuáles han sido los principales objetivos de esa agenda privatizadora y cómo el movimiento de los trabajadores, los movimientos sociales han logrado impedir hasta ahora que esto se dé en plenitud, no? Bien, muchas gracias. Buenas noches. Sí, efectivamente, llevamos algo así como casi cuatro décadas en el sector. Creo que del área técnica lo conocemos bastante bien. También hemos estado tanto en la parte técnica como también en la parte administrativa, desde los directorios de las empresas, especialmente de las distribuidoras, y nos permitimos un poco contar la experiencia que hemos venido teniendo durante estas cuatro décadas. Efectivamente, creo yo que vale la pena mencionar que desde el año 2018, la concesión de algunos bienes estratégicos del Estado, entre ellos, como ustedes conocen, las centrales de generación hidroeléctrica, han estado en varias mesas de negociación, conforme lo han afirmado altas autoridades del gobierno al indicar que han iniciado conversaciones con varias empresas interesadas en la concesión de estos proyectos, como son, por ejemplo, en el caso del sector eléctrico Sopladora y Coca-Cola sin claves. Yo diría que los grupos de poder económico desenmascaran lo que siempre constituyó su objetivo programático, la privatización o monetización, como se han dado en llamar ahora, previo a procesos de concesión de las empresas públicas, existiendo la decisión política de desprenderse de estas, a pretexto de fortalecer los ingresos fiscales y así como... Siendo, Patricio, yo creo que es importante señalar esto, siendo que esto está expresamente prohibido por la Constitución, ¿no? Por supuesto que sí, el 315, el 316 de la Constitución, especialmente en el 316, establece el tema de la excepcionalidad de la ley. Definitivamente, como habrá tiempo en este espacio para poder mostrar también desde el punto de vista legal, es absolutamente inconstitucional la intención que se tiene en este momento de concesionar o privatizar los sectores estratégicos. En todo caso, yo creo que el pretexto, como decía anteriormente, ha sido de fortalecer los ingresos fiscales y así contribuir con, entre comillas, la estabilización de la situación macroeconómica del país. Con la presión de este sector, que siempre ha estado al acecho para privatizar las empresas estratégicas del Estado, por supuesto, para provecho exclusivo suyo. En la época de los demócratas cristianos, en medidas que lejos de avanzar e ir encontrando un equilibrio fiscal, dejará definitivamente otra vez al erario nacional en Bacarrota. Este gobierno ha tomado como estrategia de la operación y funcionamiento especialmente del parque generador construido en los últimos años. Por ejemplo, la central hidroeléctrica Coca-Cola Cicler ha sido una víctima más de estas descalificaciones. Y hoy vemos cómo se lo prepara para la venta con ese nuevo nombre que, insisto, que se le ha dado a la privatización como es la monetización. Pero, en realidad, el verdadero motivo para justificar una política de privatizaciones y concesiones no es el de incrementar los ingresos extraordinarios del Estado, sino el de disponer de una herramienta recaudatoria utilizando el discurso de reducir costes, mejorar la calidad del servicio y mejorar sus estructuras internas para, entre comillas, eliminar ineficiencias. Y esto, obviamente, está implicando también el que el Estado va a garantizar la rentabilidad de los inversionistas privados con una nueva política de tarifas que va a perjudicar al consumidor, que va a perjudicar al productor ecuatoriano, ¿no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, como ya demostraremos a futuro. Hemos hecho una serie de ejercicios matemáticos que definitivamente la única opción que en este momento tienen para seguir con este proceso es justamente de subir las tarifas eléctricas. En el sector eléctrico, con profesionales del sector, hemos hecho estos ejercicios matemáticos y que definitivamente de aquí a cinco o seis años necesariamente van a tener que incrementarse las tarifas para inclusive poder garantizar estos contratos entre amigos, entre panas, para poder garantizar la inversión supuestamente que van a hacer. Porque, de hecho, mire usted, en el país ya se ha hecho la inversión. Yo creo que el Estado ecuatoriano, a través de los ingresos fiscales, ha hecho la construcción de las grandes obras. Ya no se va a invertir nada más en este país. Definitivamente todo está ya montado. Las centrales hidroeléctricas están montadas. Las redes de alto voltaje de 500.000 voltios están montadas. Las empresas distribuidoras tienen una fortaleza tecnológica como para sostener de aquí a unos años, de buena manera, el servicio eléctrico. No va a haber inversión. Este es un punto que yo creo que vale la pena subrayar para los compañeros. En realidad, la inversión enorme que se hizo en la década anterior, luego de 30 años en los que en el país no hubo inversión en el sector energético, la supuesta inversión privada que iba a venir en lugar de la ineficiente inversión estatal, nunca llegó. Se hicieron los negociados para crear el problema y luego vender la solución. El tema de la provisión termoeléctrica, sobre todo en Guayaquil, a un costo carísimo, la compra de energía eléctrica de Colombia, de Perú, siempre resultó un kilovate de oro muy caro, tanto para el aparato productivo como para el consumidor y con un servicio malísimo, lleno de apagones, lleno de problemas, lleno de energía de mala calidad, falta de conexión en importantes segmentos de la geografía ecuatoriana. Y de pronto tenemos un cambio de la matriz energética muy, muy importante que ha permitido reducir el precio del kilovatio hora tanto para la producción como para el consumo de manera significativa. Ahora se habla mucho de la inversión extranjera, pero como tú estás mencionando ya lo fundamental de la inversión ya se hizo. Toda inversión que se va a hacer es solamente cambio de manos, no es realmente capital fresco para generar nuevas posibilidades productivas del país. Ahí me estoy equivocando en algo. No, es correcto, es absolutamente correcto. Yo creo que el país ha hecho un gran sacrificio en los últimos, especialmente de hace cuatro años, cuando prácticamente se alcanzó cierta fortaleza, como usted lo ha mencionado, Pedro, de lo que es la matriz energética, y efectivamente entraron a operar las grandes centrales hidroeléctricas, con lo que prácticamente el país viene siendo abastecido con energía limpia, con energía barata, que inclusive ha dejado de hacer como en épocas anteriores. Primero, recordará usted los apagones y luego de ello la compra de energía que hemos estado haciendo a Colombia. Lo que esto no ha ocurrido, más bien en los últimos tiempos efectivamente se ha vendido, hay los datos del SENACE que lo pueden corroborar, se ha vendido energía a Colombia. Entonces, yo creo que en este momento tenemos una soberanía energética fuerte, tenemos un parque automotor fuerte, que de hecho nos va a permitir al menos mantener este costo de servicio, que si bien es cierto, es totalmente discutible, podría, para algunos analistas, es posible que estos nueve, diez centavos que costa la tarifa a la ciudad regional, puede ser inclusive reducida en función de tratar de optimizar. Pero de hecho, lo contrario, lo contrario, el que pase a administración privada, de hecho, va necesariamente a verse un poco incrementado el costo de la tarifa. Mire usted, Pedro, yo le voy a poner un ejemplo. La central sopladora tuvo un costo cercano a los 650 millones de dólares, a 1,35 millones de dólares del megavatio instalado, valor que se encuentra dentro de los estándares internacionales para este tipo de centrales. El pago por inversión sopladora debería estar cercano a los 2,6 centavos de kilovatio de hora, que sumado a los 0,8 centavos kilovatios de hora de operación, se estimaría un costo de 3,4 centavos de kilovatio de hora. Esto dicha muchísimo de la operación de una central técnica, donde los costos por operación e inversión están alrededor de los 10 centavos del dólar. Entonces, prácticamente, existen este tipo de inversiones. O la compra que hacíamos de los países vecinos, que estaba 17, 20 centavos por kilovatio, ¿no? Por supuesto que sí. Imagínese el costo que estábamos cuando estábamos en el tiempo de las barcazas, donde obviamente se facilitó, se benefició la entrada en operación de estas centrales termoeléctricas a un costo altísimo. Y obviamente, inclusive, había el famoso costo marginal de energía, donde la central térmica más alta era la que establecía los costos del mercado para la tarifa eléctrica. Yo creo que eso se acabó. Yo creo que estamos viviendo una época importante desde el punto de vista de soberanía energética. El país lo que requiere, efectivamente, es hacer inversiones en otras áreas, en otras áreas, pero ya dentro de lo que es las centrales hidroeléctricas, hay un plan nacional que debe cumplirse. De hecho, hay una obra que debía haberse hecho ya hace cuatro o cinco años, como es Cárdenillo, que no se la ha hecho. Y eso le va a traer dificultades al país dentro de poco tiempo, porque de hecho estaba previsto que con la entrada de Cárdenillo se iba a cubrir la demanda de los pocos. Cuéntanos un poquito, ¿dónde queda Cárdenillo y por qué es importante, por qué es necesario invertir en esa nueva infraestructura? Por supuesto que sí. Este es un hecho interesante. Este es un hecho interesante que le voy a contar, Pedro, a Jorge, y le voy a contar al país, uno de los grandes aciertos que ha tenido el país ha sido la decisión de aprovechar este enorme potencial de fuentes renovables de energía, especialmente de la hidroeléctrica, y la sustitución, por supuesto, de la energía térmica y deficiente con base con combustibles fósiles de producción nacional. Es así que en estos últimos años se ha duplicado prácticamente el parque generador del país, pasando de algo así como 4.500 megavatios. En el 2008, mire usted, ya para el 2018, 2019, prácticamente estábamos llegando a los 8.800, 9.000 megavatios. Ese es un esfuerzo gigante del país que se ha hecho. Además de estos beneficios medioambientales y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles y la seguridad geoestratégica, existe un significativo ahorro de divisas al país, porque al disminuir notablemente la importación de combustibles y de electricidad, ahí voy a lo que usted hacía la pregunta, Pedro. Mire usted, el complejo pauta integral que comprende las centrales de massage, que son algo así como 170 megavatios, molino, 1.100 megavatios, disopladora, 487 megavatios, genera alrededor, Pedro, del 30% de la energía eléctrica que se consume a nivel nacional, con una producción promedio de 7.500 gigavatios anuales. Estas centrales, lo interesante, mire este milagro, este privilegio, este regalo que nos ha dado la naturaleza, se encuentran dentro de una distancia cercana a 40 kilómetros. Estas tres centrales están dentro de 40 kilómetros, lo que hace que el mantenimiento y la operación se realicen en forma eficiente, aprovechando los mismos recursos para todas ellas. Es así que el costo operativo del complejo se encuentra alrededor de menos de un centavo, el costo de un kilovatio hora, 0.8 aproximadamente, lo que le hace súper rentable, muy rentable frente a la venta promedio. Usted sabe que alrededor a los clientes finales estamos hablando de 9, 10 centavos el kilovatio hora, cuando generar, producir un kilovatio hora, cuesta menos de un centavo, en lo que es el complejo de pauta integral. Ahora, este complejo no solamente es importante por su costo eficiente, o por su alto aporte en energía y potencia, sino también porque regula y sostiene la estabilidad de todo el sistema eléctrico nacional. Desde el punto de vista operativo, la central Masar depende directamente de su embalse en Masar, para poder tener la generación en Masar, se embalse el agua en el sector de Paute, y luego de eso viene la central Molino que utiliza el embalse de Masar y también el embalse hace muchos años, el embalse de Amalusa que sigue operando, mientras que la central Sopladora depende de la generación del Molino, por lo que la operación de Sopladora está supeditada a la operación de Molino debido a que toma las aguas turbinadas de Molino para su uso en la generación. Pero, posterior, técnicamente se llama esto Proyecto Cascada, saliendo ya de Sopladora viene el Proyecto Cardenillo en la misma cuenca del Pauta Integral. Entonces, mire usted, normalmente cuando se hace un proyecto de esta envergadura, una central hidroeléctrica de esta envergadura, primero obviamente es la construcción de una presa, de una presa que tiene altísimos costos por el enrocado, y la propia presa que implica eso. Los accesos y todo eso, mire lo que es Sopladora prácticamente, accesos hechos de primera línea, no necesita embalse, porque toma el agua turbinada de Mazars, toma de Molino, y prácticamente solo es un agua turbinada lo que le hace absolutamente eficiente a Sopladora. Es por eso que obviamente... No la quieren privatizar, porque es la más rentable. Es riquísimo, ya tiene el agua turbinada, no necesita absolutamente nada, simplemente es una maquinita de hacer billetes, nada más. La central Molino, Pedro, viene operando desde el año 1983, aportando en forma importante los requerimientos del país. Son 10 unidades que hasta la fecha, ya son, me parece, alrededor de 37 años, que operan con normalidad. La central Mazars viene operando desde el año 2011, con sus dos turbinas de manera adecuada, y Sopladora está operando desde agosto del año 2016, en forma ininterrumpida. Entonces, Hidropauten lleva un plan, que es la empresa que hace el mantenimiento técnico, lleva un programa, un plan técnico de mantenimiento, que ha permitido que este complejo asegure la estabilidad y la entrega de la energía en forma permanente. Imagínese usted, ya le había mencionado lo que es prácticamente Sopladora, la central Sopladora ahorra al país entre 150 a 200 millones de dólares por año, al considerar que reemplaza la generación térmica ineficiente y contaminante, con generación utilizando el agua ya turbinada que viene de las centrales anteriores. Podríamos decir que prácticamente esta central, estimado Pedro, ya se encuentra pagada en esta central. El Senado viene emitiendo informes técnicos de manera oficial, y se puede constatar que en el año 2016... Patricio, el último medio minutito se cortó. ¿Podrías repetir esa última parte, por favor? Sí, yo creo que es interesante, lo decía, ¿no?, que lo último que la central Sopladora ahorra al país entre 150 a 200 millones de dólares por año, al considerar que reemplaza la generación térmica ineficiente y contaminante, con generación utilizando el agua del río Paute, que le mencionaba Pedro, que viene turbinada. Con eso podríamos decir que prácticamente, que prácticamente la central Sopladora se encuentra ya pagada. Ya se pagó, desde el 2016 se encuentra operando prácticamente alrededor del año 2021, esta central hidroeléctrica ya se encuentra pagada. Su inversión ya está cubierta. Decía también que el Senado se viene emitiendo informes técnicos de manera oficial, y se puede constatar que en el 2016, el valor de kilovatio hora generado en los bordes de la central de Coca-Cola está alrededor de cuatro centavos, lo que significa que desde el inicio de operación ha producido alrededor de algo así como cerca de 1.200 millones de dólares. Además, ha ahorrado al país más de 900 millones por la sustitución de la energía térmica y hidroeléctrica, sumado a los 15 millones de toneladas de emisiones evitadas, genera un valor de 150 millones. En resumen, Coca-Cola ha producido más de 2.100 millones de dólares, que comparados, Pedro, a lo que costó la obra, esto es cerca de 2.600 millones, podríamos decir que la central en poco tiempo debe ganar su inversión. Ahora, ¿cuánto costaría hacer Cardenillo en la secuencia después de Sopladora? Y más o menos, ¿a cuánto dejaría la producción del kilovatio hora? Bueno, la producción del kilovatio hora, yo creo, estimado... No, primero, ¿cuánto costaría construir Cardenillo? Bueno, no tengo a mano los valores, pero yo entiendo que debe estar por los 700, 800 millones de dólares, no le tengo a mano... Y más o menos, ¿cuántos megavatios saldrían de ahí? Bueno, entiendo que estamos hablando de alrededor de 400 megavatios más que se inyectaría al país. No tengo todavía los datos técnicos, porque todavía es un proyecto que no ha empezado su... Tenga la seguridad que vamos a retroalimentar esta información y le daremos los datos exactos con el tema de Cardenillo. Y esto significa también un costo del kilovatio hora también muy bajo. Muy bajo, por supuesto que sí. ¿También opera con aguas turbinadas que salen de sopladora? No, no, no. Ahí vamos a tener que hacer una presa en Cardenillo, muy probablemente, y seguramente el valor este... Habrá que incluir el costo de inversión también. Pero de todas maneras, yo creo que estaremos menos de los cuatro... El costo final, estaremos menos de los cuatro centavos de dólar seguramente cuando el proyecto Cardenillo sea la realidad. Habrá que esperar. En todo caso, sí me parece interesante, Pedro, decir que gracias a la administración de profesionales y técnicos ecuatorianos, y yo creo que disponemos de un sistema nacional intercoronectado que es uno de los más estables y limpios del mundo. Coca-Cola es el principal productor de energía limpia y artífice, y yo creo que de este éxito en el país. La generación del complejo Pauta Integral y la de Coca-Cola Sinclair, que estamos hablando de 1.500 megavatios, ha permitido que el costo de generación se encuentre alrededor de 3.0 centavos el kilovatio hora, permitiendo que las empresas de generación y obviamente las distribuidoras podamos o puedan hoy satisfacer sus necesidades de mantenimiento, sus necesidades operativas, de crecimiento, de expansión. Claro, nos queda claro por qué los apetitos privatizadores quieren hincar el diente a Sopladora y a Coca-Cola o Sinclair. ¿Cuál sería el paralelo, muchas gracias, Patricio? ¿Cuál sería el paralelo, Jorge, en el campo petrolero? A ver, me parece que lo que nos ha señalado Patricio y ha descrito de una manera muy didáctica, titulándole este milagro de la naturaleza, ¿no es cierto? Nosotros encontramos que los legisladores tradujeron ese milagro de la naturaleza a disposiciones concretas que permiten que permiten este cuidar estos recursos naturales para bien del país. El artículo 1 de la Constitución de la República dice claramente que los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. El artículo 317 señala que los recursos no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. El 313 señala que los sectores estratégicos son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental y que deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. De decisión y control exclusivo del Estado son estos sectores estratégicos y se consideran sectores estratégicos la energía las telecomunicaciones los recursos naturales no renovables el transporte y la refinación de hidrocarburos así como la biodiversidad y el patrimonio genético el espectro eléctrico y el agua. El Estado se reserva el derecho de administrar regular controlar y gestionar de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental precaución prevención y eficiencia y para esto creó las empresas públicas de acuerdo al artículo 315 empresas públicas que constituyen las gestoras de los sectores estratégicos o prestadoras de servicios públicos y que funcionarán como sociedades de derecho público con autonomía financiera económica administrativa y de gestión con parámetros de calidad y criterios empresariales económicos sociales y ambiental la inversión de sus excedentes dice que podrán destinarse a la inversión y reinversión en las mismas empresas o subsidiarias esto significa que el Estado ecuatoriano preveyó que toda esta maravilla existente en el país tanto en el sector de telecomunicaciones en el sector eléctrico y en el sector petrolero y en otros sea administrada por el Estado y excepcionalmente y excepcionalmente sea administrada por la empresa privada el artículo 316 habla de la delegación de la iniciativa privada que se sujetará al interés nacional y respetará los plazos límites y casos fijados en la ley y podrá delegar a empresas mixtas o de forma excepcional a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria estas son las características que nosotros como Frente Defensa estamos pensando que se deben defender estamos señalando que deben defenderse permanentemente que debe ser la guía de actuación tanto de los gobiernos como de los movimientos sociales pero además este caso debería calificarse qué quiere decir en términos excepcionales porque se podría decir mira si es que hace falta capital si hace falta tecnología pues que se abra este campo específico con estos parámetros de estos criterios de desempeño a la empresa privada pero como decía Patricia hace un momentito ya por ejemplo en el caso eléctrico las inversiones fundamentales ya están hechas lo que quieren hacer la privatización es un cambio de manos y lo mismo pasa con los pozos petroleros más rentables por ejemplo los que han significado medio siglo de ingresos para el Estado esos son los que quieren privatizar ¿cuál es el chiste? ¿por qué necesitamos la ventana para que se lleven la plata? hoy en una reunión en una reunión de varios colectivos señaló uno de ellos un ejemplo muy sencillo que va a comprender nuestra audiencia yo tengo un departamento que lo estoy rentando y le convoco a alguien le convoco a alguien a que pinte el departamento pero para pagar esa pintura le digo yo le pago el valor de su trabajo pero también le pago en la producción que da este departamento ¿no es cierto? entonces eso significa que estamos transfiriendo parte de las ganancias que tiene el Estado a tercero el campo Sacha es un campo que ejemplifica exactamente lo que ha señalado Patricio Tenezaca un campo ubicado en el bloque 60 del corredor central del oriente en la provincia de Orellana que forma parte de los cuatro campos denominados gigantes por su dimensión y reservas de petróleo conjuntamente con Lago Agrio Chuchufín de Yauca está en producción desde qué año Jorge está en producción desde 1972 con un promedio de 29.296 barriles de petróleo al día es decir que no se necesita inversión extranjera para hacer inversión de riesgo en ese momento tenía un grado API de 29.9 70.000 barriles diarios se cortó un ratito Jorge por favor repite un grado API de 29 en ese momento 25 grados tiene ahora y produce 70.000 barriles diarios esto significa que es el 17% de la producción nacional y en este y este campo SACHA dispone de todas las facilidades petroleras logísticas y de infraestructura necesarias para la operación por lo tanto por lo tanto a quien le deleguemos para que administre este campo le estamos dando la joya de la corona porque no hay inversión se ha dicho que para generar 50.000 barriles diarios adicionales se requiere alrededor de 4.200 millones de inversión en 20 años pero evidentemente de acuerdo a los estudios que los técnicos han desarrollado en los cuatro años en los primeros cuatro años recupera la inversión cualquier inversionista el campo de SACHA actualmente tiene un costo de producción de 7.16 y lo que se está proponiendo para la iniciativa privada para que ingrese el sector privado es de 14.28 duplicando entonces el valor el valor que se tiene como costo de producción para un campo altamente rentable ahora eso eso me parece que es importante tomar en cuenta tal cual sin que haya ninguna inversión adicional el promedio del costo de producción de la empresa privada en el campo petrolero es más del doble del promedio de producción del costo de producción de la empresa estatal yo sé que hay factores geológicos ¿por qué se da esto? porque hay una experiencia de más de 30 años de profesionales y trabajadores del sector y entonces en este caso específico no se puede aducir que es la eficiencia de la empresa privada por supuesto pero hay otro elemento hay otro elemento alguien puede decir bueno pero el campo Sacha produce hoy 70 y no sabemos si producirá más falso existe estudios con tecnología de punta que demuestran que ese campo tiene reservas probadas importantes para el país por lo tanto ya se gastó ya se gastó el riesgo para saber si ese campo tiene mayor producción la discusión todavía está entre si es 30 mil barriles diarios o 50 mil barriles diarios adicionales cierto de producción diaria ahí está la discusión pero finalmente nosotros consideramos que el sector privado está bienvenido donde haya riesgo pero no en los negocios en marcha donde ya está conocido el campo donde no hay ningún riesgo donde los técnicos en marcha que tiene un campo con conocimiento geológico con logística con facilidades petroleras con infraestructura de carreteras con un campo cercano de aviación con personal calificado por lo tanto consideramos que no es prudente no es prudente el pensar en trasladar esto a la iniciativa privada ahora cuéntanos ya ha habido ya se ha entregado la operación de algunos campos por ejemplo Sushufindi también de los campos históricos ¿cuál ha sido el aporte de la empresa privada operando esos campos? ¿ha habido una recurso? aquí hay un problema fundamental que se tiene que corregir estos muchísimos 22 campos fueron trasladados trasladados desde contratos de participación a contratos de servicios específicos pero en contratos de servicios específicos en los que se va a pagar en los que se paga en los que se paga una tarifa por la producción petrolera por el exceso el excedente de producción petrolera esta es una interpretación esta es una interpretación antojadiza de la ley de hidrocarburos el doctor Luis Arauz solía ser una cátedra respecto a eso es decir contratos de servicios específicos es lo que decías hace un momentito que te pinten es decir que Petroecuador puede contratar para que le pinten el edificio para que hagan el mantenimiento sanitario para que hagan jardines para que hagan una carretera pero el servicio que es la razón de ser de Petroecuador eso es la parte sustantiva de Petroecuador y se ha hecho una extensión abusiva de la legislación ecuatoriana para incluir este tipo de contratos y entregar la operación sustantiva petrolera a la empresa privada cuéntanos entonces cuáles han sido los resultados de esto los resultados que se están pagando que se están pagando unos costos de óperas de producción muy altos que efectivamente no nunca perderán las empresas porque están ligados al costo de producción al costo de barril de petróleo están ligados a la producción cuando se está haciendo un contrato de servicios específicos lo que tú señalabas y lo que señalé hace un momento yo le pido que me pinte la casa pero le voy a pagar también con el valor del arrendamiento ¿no es cierto? así no es correcto entonces nosotros consideramos que es necesario revisar absolutamente todos estos contratos de tal manera ¿cuáles han sido los resultados? ¿cuál es el aporte de la empresa privada? porque en teoría nadie podría estar en contra de que haya una participación de la empresa privada y donde hace falta por ejemplo riesgo nuevas tecnologías nuevos contactos para la exportación en fin pero en el caso concreto si es que ya tienen un negocio en marcha sobre campos que están geológicamente bien conocidos por los técnicos ecuatorianos en los que ya ha sido el estado ecuatoriano el que asumió los riesgos fundamentales para el desarrollo de los campos ¿cuál es el aporte de la empresa privada en esos 22 campos en los que se ha entregado la operación? Finalmente ha habido un declive decline de la producción petrolera un decline de la producción petrolera y que se evidencia fíjate en el 2017 teníamos en su conjunto tanto Petroecuador como los privados debemos de señalar que en nuestros últimos cinco años en los últimos diez años la relación entre la producción nacional la producción operada por la empresa nacional y la producción desarrollada por las privadas está en el orden del 80-20 80% produce la empresa pública y el 20% produce la empresa privada ¿qué ha sucedido en términos generales desde el 2017? teníamos 531 mil barriles diarios de producción en el 2017 y hoy en un análisis en la información que nos da el Banco Central entre enero y septiembre tenemos que estar en promedio 428 mil barriles diarios ya casi 100 mil menos ha decrecido la producción petrolera en el país pero es casi 100 mil menos eso es más del 20% exactamente ha habido un decrecimiento importante que me permite un decrecimiento del 13.93% en el 18 se creyó se decreció el 3% en el 2019 hubo un pequeño incremento pero ya para el 2020 decreció en 10% y en el 2021 un 1% y este año un 3% esto significa que en términos generales ha decrecido desde el 2017 un 14% en producción nacional tanto la producción de Petroecuador como la producción de las empresas privadas ¿qué significa esto? significa que la política petrolera que ha mantenido este gobierno no ha sido la adecuada y claro hemos de señalar que durante estos gobiernos estos dos gobiernos que son una continuidad que son una continuidad que no tienen ninguna diferencia ya te voy ya voy a señalar por qué primero en estos este último gobierno han existido cuatro gerentes tres meses y medio cuatro meses de promedio ¿cree se cree nuestra audiencia creen ustedes compañeros Patricio y Pedro que puede hacerse una gestión importante una empresa que produce alrededor del 28% del total de ingresos para el país pueden hacer tres, cuatro meses de gestión pero si ni siquiera se aprende los nombres de la secretaria que está contigua a su escritorio peor hacer realmente una gestión hemos tenido tres ¿y por qué han tenido que salir? a ver vemos con a ver pensemos el primer ministro salió simplemente porque fue nombrado por el anterior y tenían que cambiarlo luego vino un segundo ministro que no les pareció adecuado y ahí viene y ahí viene luego Ítalo Sedeño que sale con un proceso de en el que se señala que su esposa estaba interviniendo en actos de en acciones de Petro Ecuador en nominación de candidatos en definición de temas de contratación etcétera y ahora el último gerente y el último gerente que está objetado porque si bien reúne requisitos de educación formal de ninguna manera tiene experiencia en el sector y entonces esto significa que estos gerentes finalmente no han tenido la capacidad pero ni el presidente de la república ni el ministro han tenido la capacidad de nominar cuadros importantes y relevantes para la gestión del sector posiblemente están queriendo que este sector decaiga en sus operaciones posiblemente están pensando que es importante que se desacredite la gestión de Petro Ecuador desde el 2017 a la presente se han disminuido en alrededor del 20% de la nómina de personal de Petro Ecuador en el 2017 teníamos 12.810 y hoy tenemos 9.600 empleados ¿por qué se reduce el personal? se dice que son innecesarios se dice pero lo que no se comenta es que han tenido graves problemas de la operación problemas de energía problemas de derrames problemas que han incidido en las operaciones cotidianas ahora en estos casos en el caso de las máximas autoridades se ha detectado en todos problemas tú mencionabas del hecho de que una familiar de uno de los gerentes nombraba nombraba funcionarios esto de aquí está tipificado como tráfico de influencias alguna cosa si está siendo investigada se ha denunciado de las denuncias de corrupción esto fue fue dicho en diferentes espacios y seguramente está en la fiscalía pero dormirá en el sueño de los justos hubo uno de los gerentes que no fue nombrado fíjate a dónde llega el despropósito y la falta de precisión y solvencia técnica de este gobierno uno de los gerentes casi nombrados era parte de una empresa minera era dueño de una empresa minera la presión social hizo que no acuda a la a al nombramiento efectivo hagamos hagamos tú mencionabas tú mencionabas esta táctica ¿no? que que la vienen haciendo lo hicieron también con el banco del pacífico lo están haciendo con el IES que para para legitimar la privatización simplemente provocan el deterioro de los servicios el deterioro de la producción el desprestigio de la del 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 ramo para para con eso tener el pretexto de de desguasarlo eh Patricio te salta un ratito hacia hacia lo que tú nos puedes poner como paralelo ¿ha sucedido algo similar en el sector eléctrico? ¿se ha mandado sacando también a los trabajadores? ¿han habido problemas operativos que más o menos garanticen esa situación? ¿estás muteado? tienes que abrir el micrófono Patricio por favor si efectivamente decía me disculpan si decía efectivamente que los problemas son muy parecidos al tema de la dirección el liderazgo de los funcionarios públicos a través del ministerio efectivamente en el sector eléctrico nos ha atravesado por situaciones muy similares a lo que mencionado Jorge ustedes son conocedores de la situación presentada con el último ministro que tuvo el ingeniero Esteveira con todo el tema de corrupción de venta de cargos públicos y ese tipo de cosas de intereses obviamente en parte del sector entonces yo creo que lamentablemente lamentablemente en estos años de este gobierno prácticamente se ha dado procesos de corrupción en los niveles administrativos y lamentablemente en la designación de las autoridades para la conducción de áreas estratégicas que son vitales para el futuro del país yo creo que eso es absolutamente claro no hay vueltas que dar lamentablemente y seguimos en estos procesos un poco de inestabilidad administrativa miren ustedes en este momento estamos con un nuevo ministro y creo que para todo el país es conocido un nuevo ministro que efectivamente ha estado dentro del sector privado dentro de la de la de procurador de empresas este petroleras privadas que podemos esperar lamentablemente para este país que podemos esperar para el futuro del sector petrolero para el futuro del sector de la y en el caso de los trabajadores porque 20% de la plana de trabajadores de petroecuador es una barbaridad imagínate que en un país petrolero en el que está declinando la producción hayan trabajadores tanto en el sector público como en el sector privado trabajadores calificados ingenieros técnicos expertos en la materia que estén en el desempleo o que estén dedicados a otras actividades me parece un crimen ¿qué es lo que está pasando en el sector eléctrico? en el sector eléctrico ha sido un poco más suave el tema de lo que es la estabilidad de los trabajadores especialmente las empresas distribuidoras yo creo que la fortaleza que ha dado especialmente en la sierra las distribuidoras y comercializadoras de la sierra es que efectivamente los resultados que han dado al país han sido importantes cítese la empresa eléctrica Quito la empresa eléctrica Bato la empresa eléctrica Centro Sur que efectivamente han terminado sus años fiscales con importantes utilidades y de hecho ha habido también una actitud bastante importante desde los sindicatos desde los comités de empresa que prácticamente no han permitido que se golpee a los trabajadores que le están dando estos réditos que le están dando estos beneficios para el país porque de hecho todo lo que en el sector eléctrico todo lo que en el sector petrolero podamos obtener desde el punto de vista de excedentes desde el punto de vista de resultados positivos usted entenderá eso por ley va en beneficio del área social del área de educación del área de salud entonces yo creo que esa ha sido una de las fortalezas el hecho de que efectivamente hay una posibilidad de mostrarle al país de que efectivamente hay empresas públicas totalmente eficientes con resultados económicos que cubren prácticamente no solo la parte operativa y mantenimiento sino cubren también la expansión de estas empresas Oye ¿qué pasa Jorge en el campo en el campo petrolero? ¿cuáles serían los ejemplos similares al campo eléctrico ¿no es cierto? en el que la empresa pública ha mostrado no solamente capacidad sino también eficiencia en el manejo de los recursos estatales y cómo y cómo no hay ningún aporte ninguna ninguna expectativa respecto a la contribución que haría la inversión privada en ese sentido A ver a mí me parece que el campo más importante uno de los campos que mayor ejemplifica esto es el campo Sacha y en definitiva el resto de campos el campo Sacha de manera expresa el costo de operación es de 395 y el costo de producción es de 7.28 costo de producción que significa costo de operación más inversiones cuando plantean privatizar este campo cuando plantean un modelo de contrato de servicios integrados con inversión que es como lo denominan están diciendo que el costo de capital y operativo será de 3.984 millones con una tarifa de 14.20 desgrosados así como costos de inversión de capital 3.24 y costos operativos 10.96 las reservas recuperables serán 279 millones esto significa que están planteando una tarifa de 14 dólares de 14 dólares costo de producción no de precios no de costo de producción costo de producción un costo de producción de 14 dólares que supera totalmente en el 100% al costo de producción que ahora tiene Petroecuador que es 7.28 y que no es un dato que nos inventamos es un dato que aparece en los anales y entonces a ver pero tratemos de entender la lógica de los privatizadores que cuál sería la justificación de elevar al doble el costo de producción que ganaría el país con esa duplicación del costo de producción ah claro eso no le dice lo que señala claramente es que no tenemos el dinero necesario no tenemos el capital suficiente para hacer esta operación este es el razonamiento como no tenemos el dinero suficiente nos dicen que requerimos 3.964 millones de dólares pero los técnicos nos han señalado de manera clarísima 3.964 millones de dólares se requieren en 20 años no es que se requiere no es inmediato claro no es no es que mañana que inicia la operación pone estos casi 4.000 millones de dólares y cuál sería el beneficio de hacer esta inversión hay una recuperación mejorada de las reservas del se supone que plantea un incremento de 50.000 barriles de petróleo ahora esto podría pedirse por ejemplo una inversión que hagan los fondos del IES si es que son si es que son ingresos seguros no es cierto se podría tranquilamente hacerlo una inversión puntual con bonos que compre el IES y que el IES y que dé por un lado una rentabilidad para los ahorros de los depositantes de los pensionistas y por otro lado que permita no es cierto que la operación la operación eficiente por parte de la empresa nacional pueda continuar sin que se dupliquen los costos de producción de una manera tan brutal ¿no? Así es este cuando tú dices esto señalamos que los rubros fundamentales para financiar este proyecto son la alta rentabilidad del campo los ingresos netos del campo sacha generan actualmente al estado aproximadamente 1500 millones anuales según las estimaciones de las propias autoridades del gobierno y las reservas probadas suficientes según estudios realizados por la empresa especializada en estimación y cálculos de reservas petroleras Reader Scott las reservas probadas remanentes para el campo sacha están en el orden de 282 millones de barriles de petróleo entonces la pregunta simple es si yo tengo estas garantías cualquiera me presta quienes pueden ser los prestamistas tú señalabas quienes pueden ser las fuentes de financiamiento nacionales el BIES la corporación financiera nacional podría ser este organismos internacionales como el Banco Mundial o el BID ya tenemos una experiencia exitosa en el campo panacocha con financiamiento del BIES entonces esto es lo que tenemos que decir al país claramente nos están queriendo meter gato por liebre nos están diciendo que no tenemos personal calificado ya lo dijo el ministro actual el ministro Santos Alvite que no hay personal calificado que es una burocracia excesiva etcétera no nos olvidemos que Santos Alvite fue asesor del ministro que fue censurado del ministro Ortiz y que Santos Alvite puso no siendo el director de asesoría jurídica puso un informe para facilitar el proceso de concesión de delegación en la iniciativa privada de la refinería estatal esmeraldas entonces estamos ante un ministro de energía que ha estado al servicio de las grandes transnacionales que ha estado al servicio de las transnacionales petroleras que ha sido abogado defensor de estas por lo tanto creemos que no tiene la suficiente calidad ética de valores para defender los intereses del país bueno por el contrario su trayectoria profesional ha sido siempre denigrando la capacidad del técnico ecuatoriano yo desde que recuerdo ha tenido esa posición de que los ecuatorianos no servimos de que hay que traer expertos extranjeros que solo los gringos saben que es lo que hacen en el sector petrolero en fin yo creo que es muy importante el ubicar que hay una capacidad técnica tanto en el sector eléctrico como en el sector petrolero como para mostrar con resultados son más de medio siglo de operación en el caso eléctrico inclusive anterior a eso en el que se ve con mucha con mucha precisión hay ejemplos por todos lados la capacidad del técnico ecuatoriano así es entonces creo que esto es importante y lo que quería señalar hace un momento es de que creemos que vale vale comentar también algunas acciones que desde el campo popular y los sectores de la asamblea nacional además de otros actores sociales han desarrollado pero antes antes de eso quisiera Jorge quisiera que nos que nos ilustres con algún otro ejemplo de estos 20 de la entrega de estas 22 procesos de operación al sector privado cuáles han sido los resultados cuál ha sido el beneficio para el país que han aportado la empresa privada porque algo deben haber aportado pues a ver a juicio de acuerdo a los técnicos de acuerdo a los técnicos que han revisado cada uno de estos contratos definitivamente no han habido aportes sustantivos a mejorar la producción no ha habido incremento de producción definitivamente no ha habido incremento de inversiones porque inclusive el gobierno el gobierno de Lazo uno de los primeros decretos que hace es duplicar la producción de lo que estábamos en 519 mil barriles diarios que estabas mencionando que se llegue al millón y eso le ha costado al país que inmediatamente Schlumberger y Halliburton dos de las empresas privadas beneficiarias de esta concesión de esta privatización a través de la del abuso de la figura de servicios específicos de los contratos de servicios específicos le pongan sendos arbitrajes internacionales sobre los cuales ha imperado el velo del silencio el secretismo pero son arbitrajes internacionales que como se ha visto en el caso de Chevron son 10 mil millones de dólares en el caso de Perenco son 400 millones de dólares el país siempre sale perdiendo son arbitrajes arbitrarios valga la redundancia el Ecuador siempre sale perdiendo no importa qué razones tenga el mero anuncio del presidente de que se duplique la producción de petróleo ya le cuesta al país una millonada es 10% 10 mil millones son 10% del producto interno bruto en el caso en el caso de Halliburton y Schlumberger ¿cuál ha sido el aporte en términos no sé pues de mejora de reservas probadas en el mejoras en la operación reducción de costos reducción de de contaminación ¿cuál ha sido el aporte que han dado a un costo tan grande? tenemos que decir de manera muy franca ningún aporte ningún aporte porque los contratos señalan exactamente que no están metidas en el riesgo que trabajan solamente en función de servir ahí trabajan en servicios específicos y no están en riesgo porque el riesgo es trabajar en el sector de exploración cuando hablamos del sector petrolero está clarísimo que hay una fase y ahí se abría y ahí se abrió un amplio campo para la inversión extranjera ¿no? que vengan y que exploren nuevas opciones nuevas tecnologías en donde ve este cuando tú intentas averiguar tú intentas averiguar si el terreno que te venden una hectárea de terreno sirve para producir choclos para producir banano para producir esto es una fase en donde tú inviertes y no sabes si vas a producir lo propio sucede en el sector petrolero tú tienes un gran campo en donde dices y aquí habrá petróleo y no es que tú sacas una campanita y tocas y dices no, no aquí suena aquí hay petróleo no, tienes que hacer inversiones que significa perforación de pozos que significa estudios sísmicos que significa utilización de tecnología de punta que significa utilización de esquemas prospectivos que significa contratación de técnicos de altísima calidad y experiencia que tienen unos costos de mano de obra muy muy altos esto significa entonces ahí sí vale la pena decir bueno quién se atreve quién se arriesga a invertir porque si sale petróleo de buena calidad en las en las cantidades que sospechamos que existen etcétera usted y yo ganamos y ahí nos pone estos son los contratos en donde debe ingresar el sector privado la inversión incluso pero no lastimosamente de eso no ha habido nada es decir aquí es solamente la entrega de las joyas de la corona con letras mayúsculas y en negrita que es pueblo ecuatoriano no estamos cediendo los activos al sector privado eso nos están diciendo en todos los procesos que lleva adelante Petroecuador no estamos cediendo ninguna parte de 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 las instalaciones de Petroecuador claro porque hoy lo que están pensando es solamente en la renta solamente en la renta los fierros se quedan con Petroecuador pero cómo nos devolverán a ver pero esto es importante subrayar a ver los fierros se quedan en Petroecuador entonces la responsabilidad del mantenimiento los costos y después los fierros viejos también se quedan con Petroecuador y ellos se quedan solamente con la renta con la carne finita pues sin los huesos tú recordarás y Patricio también cómo en el gobierno de de Borja se transfirió a Anglo la 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 refinería de Anglo seis meses para evaluar qué qué fierros nos dejaban y en qué condiciones efectivamente tuvo que hacer una inversión importante el estado para reparar todo lo que estaba obsoleto y poner en funcionamiento nuevamente esa refinería de tal manera que las experiencias nos dejan nos dicen que cuando tú entregas un campo de producción una refinería estas instalaciones van a van a ir deteriorándose y obviamente el país pierde porque varias preguntas la transferencia tecnológica va a haber primero segundo se va a respetar el tema de que los trabajadores sean de la zona se va a dar posibilidad para las prácticas profesionales que tienen que hacer los profesionales de geología perforación mecánica etcétera este conjunto de cosas esta empresa va a disminuir la tarifa los costos de producción le interesa disminuir los costos de producción o lo interesa sacar el mayor provecho le interesa sacar inflando los costos de producción como estamos viendo la duplicación así de sencillo ahora mira yo quiero comentarte un detalle permíteme un detalle respecto al millón de barriles diario los técnicos señalaron en la campaña electoral que esto era una inconsistencia de carácter técnico definitivamente el campo Sacha el campo Sacha comenzó a operar en el año 1972 y su producción fue altísima los primeros seis meses pero inmediatamente se produjo un detalle cuando incrementaron la producción a lo más alto que pudieron se incrementó la cantidad de agua por lo tanto los técnicos decidieron bajar la producción a una producción racional para nuestra audiencia aclaremos esto Jorge por favor en la presión adentro en el campo petrolero está el petróleo pero también está el agua y el gas entonces hay una combinación de presión muy específica que tiene que ser cuidadosamente cultivada por el técnico por el técnico petrolero experto cuidadoso para evitar que se descompense esa presión y que en lugar de petróleo lo que salga es agua ahora si es que la prioridad no es cuidar el recurso nacional sino sacar la mayor cantidad de plata en el menor tiempo posible entonces le forzan al campo petrolero y se termina dañando se termina descompensando digamos así de manera criolla se termina descompensando el sistema de presiones internas y sale y sale mucha más agua que petróleo pero eso ya le queda el muerto le toca cargar al estado ecuatoriano porque la empresa privada ya sacó en poco tiempo sacó unas ganancias extraordinarias este es precisamente el cuidado elemental que la empresa privada jamás va a hacer porque lo que le interesa es la ganancia y en el tiempo así es y entonces esta experiencia técnica de carácter técnico que yo te señalo que está documentada que está documentada no es una cuestión ¿para qué campo se dio este aumento de la producción de agua en lugar de petróleo? en el año 72 en los primeros seis meses de producción entonces en ese momento la Texaco dijo esta es esta llave hay que abrirla a todo a todo vapor y claro cuando abrió a todo vapor inmediatamente hubo una presencia de agua importantísima eso hizo que los técnicos decidan bajar ya en el año 73 74 bajaron a una producción racional de petróleo de acuerdo a lo que la técnica decía que debería producirse por esta razón es que los técnicos señalaban en el inicio de la campaña electoral cuando se planteaba un millón de barriles y en la que siguen manteniendo algunos técnicos que fueron incorporados afines al gobierno que siguen creyendo que hay que explotar el petróleo como a bien tuvieran en beneficio de los intereses privados entonces me parece que esta es una irresponsabilidad técnica que además se destruye el mito de la empresa privada pues no porque lo que decían es ah no es que lo que está fallando es la gerencia lo que está fallando es la administración es la ineptitud es la ineficiencia es la corrupción del técnico nacional por eso necesitamos que vengan compañías transnacionales resulta ser que en este año después del decreto ya no recuerdo creo que es el 95 el que pide que se duplique la producción de petróleo el 95 alguna de las empresas de estas 22 empresas que se han quedado malhadadamente con la extensión de los contratos de servicios específicos con la operación de los campos petroleros desarrollados por las empresas nacionales ¿alguna de ellas ha podido cumplir con la duplicación de la producción petrolera? ni en sueños ni en sueños permíteme ser tan gráfico pero ninguna ha podido incrementar sustantivamente la producción petrolera y peor duplicar la misma esto fue simplemente una bola de humo para señalar que claro los que tienen un pensamiento privado los que están ligados a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional los que creen en el libre mercado etcétera son exitosos en los negocios han sido exitosos en los negocios personales pero no van a ser no han sido exitosos para el desarrollo y el beneficio del país patricio y en el campo en el campo eléctrico tenemos algún ejemplo de empresa privada en la que verdaderamente se haya logrado tener esta combinación de eficiencia y de responsabilidad con los recursos naturales con el medio ambiente con las necesidades de la población y prácticamente Pedro y Jorge prácticamente se han hecho inversiones privadas en los últimos años especialmente en lo que es energías renovables proyectos eólicos y ese tipo de cosas pero nada constitucionalmente la responsabilidad es del servicio eléctrico es del Estado ecuatoriano tanto es así que efectivamente la totalidad la totalidad de las inversiones lo ha asumido el Estado yo creo que Pedro el ingreso del sector privado en la administración operación y mantenimiento mediante concesión definitivamente incluirá necesariamente la utilidad y la recuperación del costo de capital lo que implicaría un alza de los costos de generación que necesariamente conducirá a una revisión de los pliegos tarifarios a usuario final con un marcado incremento hago notar que en la actual tarifa por ejemplo del usuario final que hablábamos al inicio de esta entrevista entre 9 y 10 centavos el kilovatio hora no está considerada la recuperación de los costos de inversión de los últimos proyectos construidos o en construcción háblese billonaco mandariaco sopladora toche pilatón masas dudas quijos del citaniagua la propia red de 500 mil voltios construida en el país puesto que la inversión fue asumida por el Estado a través del ministerio de finanzas conforme lo establece el mandato constituyente 15 para profesionales técnicos pues es conocido que la rentabilidad esperada por los inversionistas en el Ecuador para este tipo de proyectos está entre los 15 y el 20% esto sumado a que el inversionista no está dispuesto a asumir riesgos técnicos para aclararlo para la audiencia Patricio que no es chiste esto es lo que en verdad quieren que el Estado meta el capital y la empresa privada se lleve las ganancias entonces simplemente no se no se amortiza no se reconoce el aporte del capital que hizo el Estado sobre eso no hay ganancia sobre eso no hay recuperación de costos sobre eso no hay un aumento en los precios y tiene sanito diríamos en criollo ¿no es cierto? el negocio y el negociado el que se lleva el inversionista privado que además termina pagando como dicen del mismo cuero salen las correas termina pagando con el flujo de los ingresos posteriores no es que paga con tanta y sonante ¿no? efectivamente el inversionista no está dispuesto a asumir riesgos técnicos financieros o jurídicos todo todo lo traslada al Estado por eso es que nosotros Jorge y las personas que defendemos las áreas estratégicas todo esto convierte en todos estos procesos en totalmente inviables vale mencionar también vale mencionar también Pedro que la utilidad generada tiene una alta probabilidad de que no sea reinvestida en el Ecuador con la esa es la fuga de capitales pero por supuesto la salida de divisas generando más bien un efecto adverso para la sostenibilidad de la dolarización en el mediano y largo plazo que más bien requiere de ingresos de divisas porque recordemos a la audiencia que cuando teníamos moneda nacional se iban los dólares pero quedaban circulando los sucres ahora en cambio se van los dólares y físicamente desaparecen de la circulación interna con una cuestión diferencial porque obviamente en los grandes bancos todavía se quedan un poco de los dólares ni siquiera se quedan ahí en Quito Guayaquil Cuenca se van a Miami se van a España pero en los barrios populares en las provincias en los sectores rurales para el conjunto de la población para la pequeña y la mediana empresa no hay liquidez entonces no solamente es el efecto que estábamos mencionando sino esto que muy bien estás llamando la atención es que fugan los capitales y eso tiene un efecto macro que va más allá del negocio o del negociado específico así es esto es lo que hace inviable a este tipo yo creo que he demostrado desde el sector petrolero desde el sector eléctrico venimos demostrando que efectivamente son procesos inviables ahora tú permíteme antes que se me pase mencionabas hace un momentito el tema del esquema de precios basados en el costo marginal más alto este es un esquema que han venido imponiendo los neoliberales en todas partes del mundo y que ahorita está haciendo crisis se está desmoronando ya hubo el primer escándalo con Enron se está desmoronando con el mismo esquema de precios en Europa se ha visto el fraude con el supuesto pretexto de la cuestión ecológica en el caso mexicano han llegado a la barbaridad inclusive de decir que solamente son ecológicas las eólicas y las solares y con eso se le daba una ganancia extraordinaria a Iberdrola y a otras transnacionales gringas y españolas inclusive provocando que la hidroeléctrica esté todo el tiempo saturada y que termine inundando periódicamente a los estados más pobres de México para garantizar el que se les dé un cupo a estas a estas transnacionales de las hidroeléctricas perdón de las eólicas y las solares en el caso del Ecuador parece que nos quieren meter gato por liebre también ahora y utilizando una inversión gigantesca que se hizo para la refinería del Pacífico en el Aromo planteando ahí una una plantación entre comillas de paneles solares con el subsidio estatal que estábamos mencionando porque dice que se van a sacar no recuerdo cuántos kilovatios de hora a tal precio y si es que no el estado se encargará de cubrir la diferencia a la empresa privada cuáles son tus comentarios hay un dato interesante pero mire usted en diciembre del año anterior parece que fue el 14 de diciembre salió una regulación tipo mandato por parte de la conel la agencia de regulación y control en el cual prácticamente se establece un sistema de 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 beneficiando obviamente con una prelación de pago en el que en el primer lugar justamente está todo lo que es la generación y distribución y transmisión privada mire usted se establece esto ya como regulación está vigente parece que los ecuatorianos a veces no te no ponemos a ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para semejante para semejante piratería? ¿Cómo así tiene que darse prelación a la empresa privada? ¿Qué pasa con la competencia? Y tanto es así de que este rato hemos logrado estimado Pedro hemos logrado defender un poco querían inclusive los directorios de las empresas distribuidoras quería un poco establecer esta autorización que es competencia de los directorios de las empresas públicas para la suscripción de la de la minuta del fideocomiso es una es una 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 prelación horrorosa es una prelación horrorosa porque en primer lugar está prácticamente el pago al inversionista privado dentro de lo que es generación dentro de lo que es transmisión y mire usted por una por una situación de 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 trabajo de profesionales en segundo lugar aparece los que efectivamente hacen la recaudación de la tarifa por el servicio eléctrico que son las distribuidoras y comercializadoras pero en en quinto en sexto en séptimo lugar recién empieza a aparecer ahí el pago a la generación a la generadora pública el pago a la transmisora pública con lo que prácticamente estamos poniendo en serio riesgo en serio riesgo el futuro eso yo insisto en términos técnicos este es un modelo este es un modelo además matemático que fue vendido hace décadas como que fuera la octava maravilla del mundo y que en realidad ha provocado no solamente los escándalos de corrupción brutales de Enron de la cuestión mexicana de la cuestión en Europa ahorita sino que además se está desmoronando es decir en Europa tienen que salirse de eso porque es uno de los culpables de las ganancias extraordinarias a costa del frío y del hambre de la penuria de países tan cultos tan civilizados como los europeos y eso está tronando está tronando y ahora lo quieren de manera tardía lo quieren reintroducir aquí en el país cuando aquí en el país también se mostró eso se intentó hacer con el Consejo Nacional de la Modernización para desguazar las empresas y privatizar de una en una eso les ha fallado ahí estaba el señor Ricardo no voy a dejar a no en esa situación y esto les ha fallado justamente por la oposición de los movimientos sociales ¿qué han podido hacer los movimientos sociales hasta ahora en esta nueva etapa Patricio? Bueno de otra manera nosotros hemos presentado una serie de acciones de inconstitucionalidad algunos decretos ejecutivos del presidente Lazo relacionados con la ley del sector eléctrico con su reglamento pero claro lamentablemente porque eso hay que decirlo lamentablemente tenemos una regulación vigente este orden de prelación de pagos ya está vigente lo único que está faltando es que motiven una decisión de los directorios para crear esta bolsa este fideocomiso para que todo lo recaudado por todas absolutamente todas las distribuidoras del país donde entran distribuidoras que están con una salud económica buena y las que no están también todas entran a una sola bolsa y de ahí se va destinando en función de esta prelación de pago para las propias distribuidoras imagínese usted que prácticamente con este modelo ya desaparece completamente la posibilidad de expansión en el sistema de ley claro porque se está se está estrangulando se está estrangulando financieramente a las empresas públicas y en poquísimos años se verán un poco forzados a tener que establecer nuevas tarifas obviamente golpeando seriamente a los sectores sociales más desfavorecidos y de hecho esto se va a dar por eso es importantísimo y la pregunta suya ¿qué están haciendo los movimientos sociales? yo creo que de una o de otra manera el movimiento indígena ha tomado como suyo también el hecho justamente de defender o de plantear dentro de estas de esta agenda que se está llevando a cabo de las mesas de diálogo de las mesas de diálogo la no privatización de los sectores ahora esta disposición que es una disposición menor no es ni siquiera decreto no es ni siquiera un acuerdo ministerial es un decreto es una disposición menor del consejo ¿de qué fecha era esta que da prelación a las pagos a las privadas? en diciembre del 2021 Pedro no sé si estamos hablando del 14 aproximadamente del 14 de diciembre está totalmente vigente ahora una serie de intentos esto legalmente ¿hacia dónde en dónde podría en dónde podría gestionarse la la remoción el desmantelamiento de esta medida tan inconsulta? prácticamente dentro de los tribunales de justicia y de hecho una de las cosas que ha frenado completamente es una sentencia que hubo entiendo que alrededor de mediados de año del 2021 hubo una sentencia en la cual prácticamente los jueces combinaron a los directorios de las empresas distribuidoras que se abstengan que se abstengan de incluir dentro de sus resoluciones esta suscripción o autorización de minutas para este fideocomiso para las empresas distribuidoras Ah, pero entonces si hay una resolución judicial que está parando esta decisión Exactamente eso por un lado y por otro lado también hay acciones de inconstitucionalidad que hemos presentado desde las redes de trabajadores eléctricos del Ecuador ante estas pretensiones tanto como el decreto efectivo 238 239 y el otro justamente que están que están pretendiendo un poco instaurar yo creo que ese es uno de los mecanismos es más en el último inclusive que se pretendía un poco modificar el tema de contratos y todo eso si bien es cierto este decreto ejecutivo este fue promulgado pero hasta la fecha no entra en el registro oficial los trabajadores del EIT los tenemos listo ya una acción de inconstitucionalidad para presentar a la corte constitucional y de hecho tan pronto el registro oficial esta demanda a través de los movimientos de los trabajadores del EIT será presentada porque le tenemos vista ya aclaremos los defectos de esta prelación es prelación quiere decir que se impone por la fuerza un orden de pagos a favor de las empresas privadas esto lo que garantizaría es que de la plata que entra primero se les paga a las privadas que normalmente entran con proyectos carísimos como el tema de los paneles solares que estábamos hablando en el que el costo marginal es el más alto adrede es decir en lugar de que sea el promedio del costo se pague el costo del kilovatio hora que estábamos hablando que era lo más barato en Coca-Cola Sinclair en el complejo Paute en el complejo integral Paute el hecho de nuevas inversiones que permitiría inclusive bajar los costos del kilovatio hora se favorece el que venga cualquier empresa privada y diga es que yo en nombre de la ecología en nombre del futuro yo voy a poner estos paneles solares y a mí me pagan el costo que sea entonces ponen ahí la trampa y toda la plata se va a pagar esos costos inflados que además no hay quien como no hay no hay una alternativa nacional pelando por los intereses del país no se sabe si esos costos son ciertos o no son ciertos como pasó en el caso de lo que estábamos hablando con Jorge cuando cambia el tipo de contrato de prestación de servicios y antes era de participación o cualquiera otra la estructura de costos simplemente la inflan porque eso es lo que es la estructura de incentivos para la empresa privada entonces inflan los costos toda la plata que se recauda de los consumidores del rato de pagar la planilla va primerito a la empresa privada y si toca hacer reparaciones si toca hacer mantenimiento si toca hacer reinversión en el sector público que es la que es responsable de lo fundamental de la provisión y de la distribución de energía eléctrica pues no hay plata y otra vez vamos a tener la época de los apagones y otra vez vamos a tener inclusive la posibilidad de accidentes ahí está pendiente inclusive una inversión importante en el caso de Coca-Cola Sinclair por el tema de la erosión fluvial que está amenazando digamos la infraestructura fundamental de la provisión de Coca-Cola Sinclair todo eso quedaría asfixiado quedaría estrangulado como fue estrangulado durante 30 años las inversiones en hidroeléctricas que estaban ya en el plan nacional de electrificación de Inesel de 1978 que supuestamente la inversión la iba a hacer de empresa privada y no la hizo nunca y solamente en la época de Correa se recuperaron esas inversiones que permitieron transformar la matriz energética y lo mismo en el campo petrolero es decir el tema de la refinería del pacífico es también una necesidad del país el país ha estado desperdiciando la plata durante estos 50 años por no tener una industria petroquímica por no procesar por ejemplo el tema del gas asociado de petróleo por una cantidad de mejoras que podían haberse hecho y que significan no solamente mayor deterioro ambiental sino mayores costos para el país y costos no solamente a nivel de empresa sino empresa pública o privada sino a nivel macroeconómico porque significa una restricción enorme en la balanza de pagos que podría ser relativamente de una manera relativamente fácil resuelta con unas inversiones estratégicas que permitan transformar la forma como circulan los dólares que permitan transformar la estructura de costos del conjunto del país con eso solamente esa aclaración Patricio continúa ¿cuál sería entonces la movida que están haciendo ahorita los sindicatos los movimientos sociales para evitar esta agenda privatizadora? Bueno yo estoy perdiendo señal tengo una vibración en la imagen de mi si te decía ¿cuáles son los pasos que van a seguir los movimientos sociales para evitar esta agenda privatizadora? Mientras restablece la señal sigamos permíteme Pedro decirte que saludo la presencia de los movimientos sindicales del sector eléctrico en tanto que en el sector petrolero lo que hizo el gobierno de Moreno es no permitió el funcionamiento de uno de los comités de empresa que existía en Petro Amazonas obstaculizándole su organización la decisión democrática de los trabajadores y finalmente a los dos años y meses permitieron permitieron que que vuelva a funcionar pero las autoridades del trabajo no han dado paso a esto pero por otro lado por otro lado el actual comité de empresa finalmente está sumido a las decisiones que tiene este gobierno existe una asociación nacional de trabajadores de energía y petróleo que obviamente ha tenido una acción patriótica democrática pero que quiero saludar la presencia de organizadas de los trabajadores del sector eléctrico cosa que no sucede en el sector petrolero que está haciendo el movimiento de los trabajadores del movimiento de las organizaciones sociales en respecto a la defensa de los recursos naturales me parece que para ir rápido y solamente señalar los títulos del tema es primero en el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno se produjo la censura del ex ministro de energía y recursos naturales René Ortiz que fue un paso importante en el cual aportó aportar los movimientos sociales para este proceso ciento veintiséis legisladores votaron a favor de esta censura existe se presentaron diez demandas de inconstitucionalidad a la ley de desarrollo económico y sustentabilidad fiscal en la cual se contenía las reformas a la ley de hidrocarburos desde el artículo ciento treinta y uno al ciento cuarenta y seis y efectivamente el veintiocho de octubre del dos mil veintidós la corte constitucional mediante sentencia ciento diez veintiuno resolvió encontró inconstitucional los artículos que reformó la ley de hidrocarburos excepto uno en materia tributaria por lo cual queda sin asidero legal la concesión de la industria petrolera ecuatoriana y la migración de los contratos petroleros para beneficiar a las multinacionales es importante también señalar que las mesas de diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno de julio a septiembre del veintidós permitieron una moratoria temporal de al menos de doce meses de la explotación petrolera en determinados campos se planteó reformas a la ley de hidrocarburos a petroecuador y ley ambasónica que están en trámite este momento en el proceso de negociación y se exigió un proceso de remediación ambiental estos temas tienen que necesariamente ser atendidos por el gobierno nacional de lo contrario el movimiento indígena creo que tomará acciones concretas hay este momento estamos tramitando una solicitud de información al ministro de energía y al gerente de petroecuador respecto a la convocatoria que se ha hecho para la modernización y gestión conjunta de la operación integral de la refinería estatal esmeralda es importante también señalar que en junio del dos mil veintiuno la corte de justicia de sucumbíos decidió que los mecheros de gas asociado que existen en el sector oriente sean cancelados sean apagados así diríamos la sentencia situación que no se ha producido y que permanentemente están reclamando los sectores del oriente porque esto afecta a la salud y al medio al ambiente cuando ese gas podría ser procesado no es cierto sea para para fertilizantes o sea inclusive para combustible este gas puede ser procesado existen proyectos proyectos técnicos de bajo de baja inversión más de 50 años quemando ese gas cuando podía haberse más de 50 años más de 50 años y fíjate hoy este con la derogatoria de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de hidrocarburos vuelve la posibilidad de que procesemos este gas asociado en el oriente y como te decía existen proyectos de baja inversión con los que se podría utilizar para un conjunto de temas para suplir energía a los mismos campos de producción del oriente para desarrollar proyectos de combustibles para el sector para desarrollar proyectos de abonos etcétera pero ¿quiénes se oponen? ¿quiénes han opuesto durante toda la vida que existe el petróleo? Pregunta los importadores los importadores ellos porque además este es un gobierno de importadores por lo tanto por lo tanto este sector se ha opuesto se va a oponer tenazmente señalando que no es productivo señalando que no es beneficioso para el país explicando dando inclusive lágrimas a determinados sectores pero efectivamente yo creo que esta decisión que tuvo la Corte de Justicia de Sucumbíos es necesario reactivarla es necesario también señalar que se han presentado 15 demandas contra el convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones extranjeras entre estados y nacionales ¿no es cierto? y esto en definitiva existe un ambiente de inseguridad jurídica para la inversión en el sector petrolero esto hace que digan este momento por ejemplo el ministro de energía decidió que los bloques 16 y 67 que estaban en manos de razón y luego pasaron a través de la venta de acciones a una empresa Energy y a su vez esta pasó a petróleo se reviertan al estado pero ¿cuál es el argumento que señala fíjate la empresa petróleo para que no se produzca este hecho? señala que la modalidad contractual de participación y el correspondiente incremento de plazo está en base en el artículo 31a de la ley de hidrocarburos modificada por la ley orgánica de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal sabiendo que eso ya fue derogado pero obviamente parece que la compañía no se da cuenta que esto ya fue derogado y que debe estar en el registro oficial la sentencia de la corte constitucional no, estos son algunos abogados ¿no es cierto? que viven del susto que viven de la sorpresa pues y que saben que en este gobierno y en el anterior no han tenido ningún empacho en irse por encima de las leyes y la constitución ¿no? por otro lado existe la sentencia de la corte constitucional de agosto de 2019 respecto a la declaratoria inconstitucional del artículo 3, 4 y 5 del decreto 751 que permitía extraer petróleo en una zona de protección para pueblos no contactados en el Yasuní esto se declaró inconstitucional y por lo tanto no se podrá operar en ese sector este conjunto de hechos o sea el movimiento de los movimientos sociales como dice Patricio estamos dispuestos y no solo dispuestos sino que hemos trabajado en diferentes ambientes en el legislativo en la corte constitucional en las calies en los medios de comunicación con asambleístas y buscando fundamentalmente lo que yo creo que son los desafíos de este momento y sobre todo esta cooperación esta colaboración con el movimiento indígena que está recuperando sus causas históricos que me parece que ha sido no solamente muy eficaz sino de mucho provecho para el país pues me parece que los desafíos de este momento son fundamentalmente uno el impulso de la construcción de una unidad programática de los sectores populares que supere las propias reivindicaciones de cada uno de los sectores que visualice el nuevo Ecuador porque definitivamente no es que le afectan a los trabajadores y al sector petrolero que le afectan a la tarifa eléctrica no hay una afectación a los sectores sociales fíjate el presupuesto que envía el gobierno para el 2023 señala que para desvinculaciones de servidores públicos para el próximo año prevé 210 millones de dólares ¿quiénes van a ser afectados? el conjunto de trabajadores del sector público señala señala que se disminuirá en un 10 en 11% los recursos para políticas de igualdad en lo que se refiere a atención a niños a jóvenes y adultos mayores se establece que se reducirá en 29% la política los recursos destinados a la política de ambiente este es el paquete neoliberal que plantea este gobierno por lo tanto la unidad de los sectores populares es un reto la unidad de los sectores populares es una necesidad y esto tiene que hacerse a partir de fortalecer la organización del campo popular para impulsar no solo las reivindicaciones propias sino las reivindicaciones políticas que superen posiciones hegemónicas vanguardistas de y de otros y de actores independientes para intentar un proceso unificado de acción creo que tenemos que desarrollar fuertes campañas de comunicación porque Pedro gracias por tu apertura para que nosotros podamos hablar tuve una intervención en Teleamazonas hace hace dos días estuve siete minutos con la periodista me pasaron no más de treinta segundos y claro lo que absolutamente este modesto espacio está a las órdenes Patricio Jorge a las movimientos sociales entonces creo que hay que desarrollar campañas de comunicación fuertes contundentes como lo ha hecho Patricio con una solvencia absoluta con un conocimiento profundo del sector porque en eso nos caracterizamos los dirigentes de ahora no creemos que solamente es cuestión de lanzar alto al FMI no al esto no al otro no se trata de hacer análisis que nos permita demostrar a la ciudadanía que estamos en lo correcto que defendemos posiciones este y ojalá involucremos en esto a las facultades a los colegios profesionales respectivos para que tengan su opinión que haya el debate abierto nadie tiene el monopolio ni de la verdad ni de la iniciativa pero que discutamos por fin sobre los problemas del país muy bien finalmente digo que un reto es lo que tú señalas construir frentes sociales como el de los sectores estratégicos con la participación de organismos de trabajadores intelectuales la academia personajes de la cultura políticos y sectores sociales grupos juveniles campesinos e indígenas sin miedo sin miedo pero sin atacarnos porque el enemigo común no está entre nosotros el enemigo común está en el FMI en los liberales conservadores que existen en este país y en esta política neoliberal que ha planteado el gobierno de Moreno y este gobierno muchas gracias vamos cerrando entonces Patricio qué bueno que pudiste reconectarte unas palabras finales para despedir esta emisión bueno primero agradecer a usted Pedro la gentileza que tiene de abrir este espacio para de una manera tan aviesta poder comentarle a usted y a través de usted comentarle a todo a todas las personas que nos escuchan de que efectivamente toda esta perversa situación que se da porque de una o de otra manera la monetización o concesión de activos de las eléctricas de las telefónicas de hidrocarburos carecen definitivamente de justificativos técnicos que prueben que se tratan de empresas virtualmente quebradas si consideramos Pedro que durante todos sus ejercicios han transferido miles de millones de dólares al erario nacional ese desangre constante que viene obstaculizando su desarrollo tecnológico y va en detrimento de un mayor nivel de eficiencia y rentabilidad tiene sus responsables en la poca o nada acción de estos dos últimos gobiernos para dotarlas de administraciones altamente calificadas que por el contrario se ha violentado su autonomía con la cogeración de una empresa de empresas que permanentemente obstruye su normal funcionamiento gracias estimado Pedro gracias Jorge muchísimas gracias yo creo que en un acto de unidad hay que seguir un poco trabajando alrededor de esta proyecta de este de este proyecto de esta propuesta que no es otra cosa más que pensar responsablemente por el futuro de este país yo creo que son noticias muy muy interesantes las que nos han dado los compañeros en el marco de de estos meses terribles que ha vivido el país de estos años terribles ya se van haciendo con el aumento de la inseguridad y de la desesperanza al contrario parece ser que por fin la unidad de la gente de distintas vertientes de distintas opiniones políticas de distintas formaciones profesionales podrían empezar a ubicarnos cierto un horizonte se ve un poco de luz al final del túnel entonces esta nueva posición del movimiento indígena los sindicatos los grupos profesionales ojalá pueda sumarse el debate también técnico a nivel de la academia de los colegios profesionales que empiecen a aportar con soluciones en este y en otros campos apremiantes para el futuro del país muchísimas gracias y hasta la próxima emisión de hilando fin muy bien buscas una plataforma para estar informado ya te cansaste de los mismos de siempre de las noticias sesgadas de los medios tradicionales de aquellos que mienten pues espera te presento a hoja de ruta somos una propuesta de comunicación diferente más comunitaria más veraz quieres conocernos quédate aquí te prometemos información de calidad contenido disruptivo alianzas internacionales comunicación comunitaria investigación profunda y lo más importante tú serás parte de nuestra comunidad somos hoja de ruta comunicación focusing de las noticias de las patreras de las patreras el道o somos religiosos per en aquí